Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo tenía claro que este día iba a llegar. Sabía que tarde o temprano llegaría. Y debo confesar que estoy bastante nervioso. Se me hace como un nudo en la garganta a la hora de grabar esto. No sé si es definitivo, para siempre o simplemente temporal. Un tiempo que creo que va a ser bastante largo. No es la primera vez que lo he intentado. No es la primera vez que me he lanzado a hacer lo que voy a hacer. De hecho, si me conocéis de hace ya años, habéis visto que esto mismo lo he hecho en mis anteriores blogs. Pero esta vez es diferente. Ya uno va cumpliendo una edad y no se encuentra con la misma energía que antes. He querido hacerlo desde Linux. Este sistema que tantos años me ha acompañado, tantas alegrías me ha dado. Tanto me ha dado en el sentido de ser conocido a nivel de internet. Algo que va a chocar y algo que se va a romper en este momento. Pero bueno, esto es la vida, ¿no? Son ceros, son unos códigos, sistemas operativos. Tampoco es nada dramático. Bueno, comentar que esto va a ir grabado para mi canal de YouTube en formato de vídeo, como estáis viendo. Va a ir en formato de audio para el podcast Amorejo Geek. Este canal de YouTube es Amorejo Geek también, evidentemente. Y va a ir también de forma escrita en mi blog amorejogeek.com, el que estáis viendo por aquí. Así que, bueno, este día ha llegado. Aparco Linux. Al menos lo aparco de manera pública. Es decir, lo aparco en el sentido de crear contenido Linux 0. Aparco Linux y me quedo en Macos. Me vais a permitir que lea porque lo he escrito porque ya sabéis que yo normalmente suelo grabar del tirón y cuando lo hago me equivoco muchísimo y no me acuerdo ya de las cosas. Así que lo he escrito para, de alguna manera, no equivocarme, ¿no? Y intentar ser lo más fiel a lo que quiero decir, ¿no? Esta es una de las publicaciones que ya también habéis visto que, tanto en mi blog como en el podcast Amorejo Geek, como en el canal de YouTube Amorejo Geek, que llevan tiempo un poco caídas, ¿no? Entonces, esta es una de mis publicaciones más difíciles, ¿no? A la que me voy a enfrentar en estos días. O a la que me he enfrentado en estos días, mejor dicho. Y como dije antes, no es la primera vez que lo hago. O la primera vez que he intentado, ¿no? Retirarme del escenario. Del escenario público. Linux 0. Pero esta vez sí siento que es diferente, ¿no? Que prácticamente la definitiva, porque esta vez tengo muchísimos más años que cuando lo intenté otras veces. Y digo que es de las decisiones más difíciles, no por la decisión en sí, porque al final de cuentas son herramientas, sistemas separativos. Al menos para mí. Ya sabéis que soy multisistema y no me tomo esto como una filosofía. Simplemente son herramientas a nuestro alcance. Entonces, si es una decisión, a ver si me sale, perdón, difícil, ya es que me trago hasta leyendo porque me cuesta trabajo, ¿no? Es una decisión difícil no por la decisión en sí, sino por la gente que me sigue de tantísimos años. Porque pienso que seguramente muchos se van a sentir defraudados, no sé, traicionados, no sé. Que ya os digo que esto es simplemente tecnología. Y es por toda esa gente que he ido, todos esos seguidores que he ido acumulando durante todos estos años de creador de contenido linucero, tanto en vídeos, en formato escrito, en audio. Y yo que conozco a la comunidad, la conozco bastante bien, porque he pasado de todo, de todo en la comunidad, soy de los perros viejos. Sé que mucha gente no va a entender esto. Porque no ve, no ve el sistema como, o los sistemas como algo normal, sino ven ese plus, ¿no? Es esa cosa que los une de una manera o de otra distinta. Para mí, vuelvo a repetir, son herramientas, ¿no? Siempre lo han sido, pero no, digamos que no las toman el sentido de una cosa o algo, de vida o muerte. Yo pongo a las personas por encima de las herramientas. Realmente no habría que dar ninguna explicación. No tendría que hacer esto, ¿no? De por qué pongo... De por qué pongo fin, perdón. Porque, a fin de cuentas, para mí esto ha sido un hobby, un entretenimiento. No quiero decir juego, porque ha habido de todo, ¿no? Pero sí es algo que me ha gustado, que he hecho en mi tiempo libre. No es mi trabajo. Algo que he hecho simplemente porque me gustaba. Sin más motivos que ese. Yo, todo lo que he publicado sobre Lino, sobre Janio Lino, sobre Saúl Libre, simplemente es porque me gustaba, porque me apasionaba. No tenía otro fin. Pero sí creo que debo hacer este vídeo, este audio, este post, esta publicación, para de alguna manera dar una respuesta a toda esa gente que me sigue y que ha confiado en mí durante tantísimos años a la hora de buscar contenido linuxero en Internet. Hace ya bastantes días, yo diría que semanas, que esta decisión ya la tenía tomada. Nunca he visto el momento y cuando he pensado en hacerlo ha surgido otra cosa, una revisión, ha surgido otra cosa que me ha vuelto a encender la chispa. Pero realmente lo que me ha costado un mundo lo que me está costando un mundo es cómo publicar esto, cómo enfocarlo para no ofender a nadie, porque ya sabemos que en este mundillo todo el mundo se ofende. Si usas Genome, ¿por qué usas Genome? Si usas Plasma, ¿por qué usas Plasma? Si usas Ubuntu, ¿por qué usas Ubuntu? Si usas esto, ¿por qué usas esto? Ya conocemos a la comunidad. Y no es la primera vez que intento grabarlo. Pero bueno, ya veis esto, problemas del primer mundo que diría que él no. Pero bueno, no todos somos iguales y yo pienso que ante todo hay que respetar a la gente y a las personas. Esto quiere decir, con esto quiero decir que dejo o aparco, porque realmente es aparcar, no dejar, mi perfil de creador de contenido linkero. Ya no habrán más artículos en el blog, ya no habrán más vídeos en este canal de YouTube o audios en SummerHoggyPozca distribución al Linux y el contenido relacionado como tutoriales, como opiniones. Sí, puedo hacer un programa con alguien invitado y hablamos de Linux, pero no con el enfoque, no con el enfoque, no con el enfoque específico de creador de contenido linuxero. Es decir, ya sabéis que yo me paso la vida compartiendo sobre Linux en mi canal de Telegram, en mi perfil de Twitter, tanto en el personal Yoyo Fernández como en el de arroba SummerHoggyPozca en el de mi proyecto. Pero que a partir de ahora ese perfil de creador de contenido público creador de contenido sobre Linux, GenioLinux sobre Libre ya no va a existir. Otra cosa es que pueda compartir alguna noticia que me parezca interesante de Debian, de Ubuntu, de Manjar o de Ars, eso que está en Twitter y pongas un tweet pues mira, pues Debian ha hecho esto, Ubuntu ha hecho lo otro o lo deje en mi canal de Telegram que va a seguir viviendo igual que el blog igual que el podcast pero ya enfocados a la tecnología en general no como primer enfoque el GenioLinux. ¿Seguiré usando Linux? Sí, seguramente porque eso eso yo creo que se lleva la sangre. Yo siempre he dicho que nunca me podría ir y a día de hoy aunque deje de crear contenido Linuxero lo sigo pensando pero será seguramente a modo privado como tú como tú como tú como tú como cualquier hijo de vecino no es que usa simplemente el sistema operativo para hacer sus cosas pero no tiene la necesidad de contarlo de manera pública ¿no? que he hecho esto que he hecho lo otro que ponerlo aquí ponerlo allí así que eso actualmente estoy grabando veis que estoy grabando aquí en Fedora en Genome en Fedora 34 con Genome y actualmente pues tengo dos distribuciones Linux Fedora 34 Genome y Debian GenioLinux Genome Debian 11 yo creo que estas dos distribuciones bastante conocidas bastante buenas realmente no no hay ninguna distro mala ¿no? hoy en día hoy en día Linux es espectacular como está estas dos distribuciones me servirán pues para matar ese gusanillo para calmar ese gusanillo de cuando me dé de probar Linux seguir entrando pero como he dicho antes a modo privado esto tampoco quiere decir que me vaya a volver loco creando contenido sobre macos ni creando contenido sobre Windows en absoluto simplemente que esa faceta mía pues se va a calmar no todo en la vida es Linux Macos Windows Android iOS tecnología etc ¿no? hay vida más allá y aunque nos cueste ver que hay vida más allá porque la tecnología hoy en día está tan incrustada en nosotros en nuestros propios huesos pues sí existe vida más allá y existen otras cosas música libros poesía huerta campo gatos perros no todo la vida es genial Linux o el libre Macos Windows iOS Android tecnología auriculares etc así es un medio con el cual nos comunicamos y gracias a esta tecnología tú me estás viendo yo te estoy hablando yo estoy grabando pero bueno no hay más cosas puedes usar la tecnología para hablar de más cosas y que te gusten o que te interese llevo en Linux desde el año 2004 que instalé mi primera distribución recuerdo SUSE 9.0 profesional y llevo creando contenido en Linux prácticamente poco después desde 2005 2006 he tenido infinidad de blogs linuceros sobre Debian sobre Ubuntu sobre OpenSUSE sobre Fedora mis dos últimos que recuerde de Apple Linux el antiguo y este Salmorejo Geek que en su momento lo puse como Salmorejo Geek batiborrillo digital porque ya tenía en el año 2015 que abrí este blog de Salmorejo Geek ya tenía en mente que no quería encerrarme encasillarme de por vida en Linux Genial Linux sobre Libre quería hacer más cosas lo que pasa que mi propia inercia siempre me ha llevado a crear contenido sobre Linux porque no nos engañemos no me quiero engañar es lo que mejor se me da hablar sobre Linux es lo que mejor se me da lo que siempre mejor se me ha dado pero bueno hace tiempo que que también ese contenido no voy a decir que ha caído en calidad porque la calidad mía es la que es la que veis pero es la calidad de un usuario normal un usuario final pero sí en frecuencia y en ganas se me ha notado ya un bajón hace tiempo realmente no hay nada trágico en esto y no hay mucho más que contar hoy en día Linux en el escritorio está mejor que nunca cualquier distribución de renombre la instalas y te da un sistema operativo para usar al momento y además se le ve buen futuro a Linux a Genial Linux Wylan Genome Plasma Flatpak etcétera ¿no? cada vez mejor para los juegos bueno el tema de servidor si eso no vamos a hablar porque eso es una potencia mundial pero en este caso me refiero al sistema de 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 escritorio ¿no? entonces ¿por qué tomo esta decisión? realmente no 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 hay nada no hay nada más que simplemente me apetece pausar y me apetece hacer otras cosas no lo dejo porque este sistema sea malo o el otro sea mejor o el otro peor simplemente quiero estar más tranquilo ya sabéis que soy multisistema ¿no? llevo años usando Linux junto a Macos tengo Windows ahora he puesto Windows 11 y debo de reconocer que me ha gustado bastante la interfaz y el nuevo centro de control y todas esas pijaditas pero ya sabéis que yo siempre he sido multisistema algo que nunca he escondido algo que me ha acarreado un que otro disgusto y también me ha acarreado muchos amigos tengo amigos por internet tanto en Linux en Macos y en Windows y llevo muchísimos muchísimos años usando Linux Genial Linux y Macos prácticamente en Dual Bot al 50-50 pero hace ya algún tiempo que Macos está por delante en el tema de uso está por delante de Linus en mi caso quitándolo de hacer este tipo de vídeos este tipo de vídeos lo demás lo hago hoy en día todo en Macos y ya hace bastante tiempo no puedo asegurar que esta decisión sea para siempre definitiva tampoco puedo aventurar qué va a pasar con este canal de YouTube Samorejo Geek con mi podcast Samorejo Geek con mi con mi blog Samorejo Geek punto com lo bueno es que esto al tener un nombre digamos genérico Samorejo Geek batiburrillo digital está abierto a muchos más temas por si deseo seguir apareciendo de vez en cuando pues lo mismo puedes hablar de Linus de Macos de Windows de Android de iOS de fotografía de cámaras de móviles de cualquier cosa que vaya ligada a la tecnología porque realmente ahí está el Geek en Samorejo Geek lo único que puedo deciros es que ahora me apetece un cambio de aires simplemente y quedarme tranquilo en este caso en Macos usar el sistema trabajar con el sistema y ya está y no hay más no hay más que eso es lo que me apetece en este momento no hay que buscar en mi caso no hay que buscar otra otra cosa ¿no? soy consciente de que con esta decisión voy a perder muchos seguidores esto lo he pensado muchísimo antes de lanzarme al ruedo y soy consciente de que va a pasar de que voy a perder muchos seguidores tanto en el blog como veis aquí abajo el blog tiene a día de hoy 7133 seguidores la inmensa mayoría son gente de Linus de GenioLinus también sé que voy a perder seguidores en el canal de YouTube porque mucha gente simplemente busca en mí ese ese perfil Linusero sé que voy a perder seguidores en redes sociales en este caso simplemente tengo Twitter no tengo otra pues de los 5.000 y pico seguramente perderé un par de miles pero bueno entiendo que mucha gente me sigue por mi perfil Linusero y no le interesa otra cosa de mi persona en la red ¿no? simplemente ese contenido que creo así que si por esto alguien quiere dejar de seguirme que lo haga con total normalidad con total libertad no tiene que darme ni tiene que dar en ningún sitio explicaciones ni argumentar ningún tipo de motivo simplemente darle el botón de dejar de seguir a Yoyo Fernández de dejar de seguir a San Marejo Geek y ya está sin ruido sin nada yo es algo que entiendo perfectamente si me sigues por mi contenido Linusero no por mi huevura evidentemente y ya no me voy a dedicar a crear contenido Linusero pues si quieres dejar de seguirme hazlo con total libertad no pasa nada somos gente adulta somos personas no somos software ¿no? y bueno durante todos estos años en este viaje he conocido muy buena gente del mundillo muy buena gente del mundillo linusero del mundillo linux grandes personas con la que seguiré en contacto si ellos quieren por supuesto así que solo me queda agradecer a todos por todo por todos estos momentos que hemos vivido y que hemos compartido yo voy a seguir siendo el mismo con mi gorra caja rural con mi tractor la única diferencia es que ahora no voy a crear contenido sobre linux y que voy a trabajar en macos y yo creo que para finalizar que quería hacerlo más corto pero pero bueno recuerden que esto es simplemente software código sistemas herramientas y hardware las personas seguimos siendo personas que es lo importante yo seguiré dando la lata más o menos por la red como siempre con qué pues no lo sé todavía a saber pero lo más seguro lo más seguro es que nos seguiremos viendo así que venga muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias